Lo que forró es un baile Lo que forró es un baile te digo Que es un baile particular Que es un corte de cultura Yo te lo voy a explicar Por la mañana entiendo la tibu Que siento un ritmo de mi conocido En mi cuerpo comienza a vibrar No lo puedo controlar Yo no sé Qué voy a hacer Si la presión Me sube y baja Y es la influencia De un horror Que he fallado Toda mi vida Y toda la población Lo que forró es un baile te digo Que es un baile particular Que es un corte de cultura Yo te lo voy a explicar Por la mañana entiendo la tibu Que siento un ritmo de mi conocido En mi cuerpo comienza a vibrar No lo puedo controlar Lo que forró es un baile te digo Que es un baile particular Es un corte de cultura Yo te lo voy a explicar Por la mañana entiendo la tibu Que siento un ritmo de mi conocido En mi cuerpo comienza a vibrar No lo puedo controlar Yo no sé Qué voy a hacer Si la presión Me sube y baja Y es la influencia De un horror Contagiado toda mi vida Toda la población Desculpa Dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.